Música Tengo a hacerte una pregunta Y aunque se te está más asusta Necesito una respuesta Porque al fin llegó la lluvia Música Es que yo no sé Que has dado la voz Que me voy a volver a encontrar Son tan diferentes Pero como siempre Nos arrastra la voz Y el fin llegó la lluvia Música Tengo a hacerte una pregunta Y aunque se te está más asusta Necesito una respuesta Porque al fin llegó la lluvia Música Pero no necesito una pregunta Por la bello vengo nunca Música 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 Música